que tal amigos de su canal el salvador en el campo como están de lluvias como están de temporal pues hoy van a ver miren miren qué verdecito salir el paso precioso verde ya bien vivido y seguro las vaquitas y los toros lo están disfrutando desde donde estamos desde el rancho la esmeralda pero 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 digamos que en la zona donde también se mantienen en potrero los animales y aquí les vamos a mostrar y decirles todo lo que tiene disponible don joven por si alguno no lo sabe o sólo piensa que trabaja con la línea aquí si es la línea más fuerte pero también tiene gusera y que se puede mezclar verdad muy bueno para eso tiene sardo negro apunte los sardo negro media sangre ya lo apuntó indobrasil también tiene animales con cruces es encastados todos los regeros no había vacías no había extrañado gran variedad para todos los gustos y sabores para todos los gustos y colores como suelen decir verdad así es que si ya tienen el número de don joven y si no pues ya cristian que también se los va a proporcionar me pueden llamar a mí que sobre los precios tienen ese es el detalle que como es tanto no podemos decir un solo precio ya que todo eso varía que a veces varía también por la época que estamos en el año pero una cosa si les puedo decir usted dice yo quiero que me aparten una que no me la venda que eso yo la compro pues hay que reservarla con 500 dólares 500 pesitos ahí para que usted lo reserve que sea el arra como se dice ahí lo usted lo habrá apartado con joven va a respetarles eso y por supuesto así usted lo puede adquirir entonces que estamos ahí le vamos a dejar el vídeo para que lo disfrute con esos pastos verdes como para jugar pelotas verdad pero bien ahí lo pueden ustedes disfrutar somos su canal el salvador en el campo esperamos que sigan disfrutando más de estos vídeos que tenemos no veía ir pura es la 19 sobre 0 tiene 20 meses de edad es hija de no veía no 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 ah no 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 ah no 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 Noviya Aguir Pura Es la 19 sobre 0 Tiene 20 meses de edad Esta es la hija de Ulukong de Maripá Noviya Aguir Pura Es la 24 del 0 Tiene 20 meses de edad Es por medio de inseminación artificial Ella es hija de Fardofit de Mutum Una novia que ya está inseminada Con un toro que se llama Antonino Noviya Aguir Pura Noviya Aguir Pura Es la 24 del 0 Tiene 20 meses de edad Es por medio de inseminación artificial Ella es hija de Fardofit de Mutum Una novia que ya está inseminada Con un toro que se llama Antonino A la 25 de la Pura En la 25 de la Pura Es la 24 de la carga A la 26 de la Pura Después de la 6 de la Pura A la 23 de la Pura Esclaró al perfecto A la 25 de la Pura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!